Hola, hola. Aquí te voy a explicar todo lo que estás a punto de perderte si no ocupas una de las últimas plazas en lanzamiento imparable. El único programa en el mundo de habla hispana que te capacita para gestionar tu carrera musical con tus propios medios, para enseñarte a conseguir más visibilidad, más oportunidades y sobre todo más ingresos con un proyecto musical. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir por parte. Primero, que seguro que te preguntas, durabilidad. ¿Cuánto dura el programa? Bueno, pues lanzamiento imparable dura tres meses. ¿Vale? Lo voy a poner tres meses y medio. En estos tres meses y medio vamos a tener sesiones semanales, que serán los lunes a las 7 de la tarde hora española, porque hay mucha gente de Latinoamérica y de diferentes países del mundo y es una hora en la que la gran mayoría pueden estar. ¿Vale? Las sesiones son en directo. Todas las sesiones son en directo, pero a las 24 horas cada una de esas sesiones estarán grabadas en una plataforma privada para que tú las puedas ver de por vida cuantas veces necesites. Desde tu smartphone, desde tu tablet, desde cualquier lugar que tengas, donde tengas conectividad. Es importante que tengas en cuenta esto. ¿Vale? Por lo tanto, las sesiones serán online, en directo, de manera grupal. ¿Ok? Otro aspecto importante que te vas a perder es el soporte que tiene este programa de lanzamiento imparable. En esta edición me he marcado como objetivo que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. Que no sea por eso. La estrategia la tienes que implementar y a partir de ahí poner el foco en ofrecer un buen producto para que el público lo acepte de la mejor manera posible. Entonces, en cuanto al soporte, vas a poder preguntar dudas al final de cada sesión. De cada sesión en directo vamos a dejar un espacio para que tú me puedas preguntar las dudas a mí o a cada uno de los expertos que también imparten las clases. Pero también puedes preguntar las dudas por el grupo privado. Vamos a tener un grupo privado en Telegram donde solamente estarán los miembros de la edición de lanzamiento imparable, de esta última edición y aquí un servidor. Entonces, ahí vas a compartir tus avances, vas a crear alianzas, te vas a relacionar con el resto de colegas, pero también vas a compartir tus dudas. Y no solo yo te voy a ayudar, sino que vas a ver cómo los demás te aportan muchísimo valor. Es muy enriquecedor el grupo y lo que se cuece ahí dentro para tu futuro proyecto, ¿vale? Para el futuro de tu proyecto, mejor dicho. Pero también hay otra opción. Si no te solucionamos la duda en una sesión en directo, no te la solucionamos en el grupo privado, vas a tener, esto es una de las novedades de esta edición tan especial de lanzamiento imparable, vas a tener el garaje. ¿Qué es el garaje? El garaje es el departamento cualificado que estará a tu disposición siempre que tengas una duda que evidentemente no te hayamos podido solucionar y que está impidiendo el que sigas avanzando en la aplicación de la estrategia. Por lo tanto, si ves que no hay manera, que por ejemplo hay una herramienta con la que no te terminas de familiarizar y que no hay manera de que consigas el objetivo marcado, puedes acudir a ese departamento y yo o alguien de mi equipo conectará directamente contigo y te sacará de la toalladera. Lo que queremos es que nadie, nadie, absolutamente nadie se quede atrás, ¿vale? Entonces tienes estas tres opciones para solventar cualquier duda y como verás no va a pasar, no te vas a quedar atrás porque no sepas implementar la estrategia, ¿vale? Por otro lado, vas a tener el 85% de las sesiones, las imparto yo, son sesiones estratégicas, pero también vas a tener cinco sesiones muy enfocadas y muy especializadas con cinco expertos en la materia. Hay una sesión sobre Spotify, una sesión especial extraordinaria sobre Spotify con Iván Mazdalena, que es todo un experto en la distribución musical independiente en España. Vas a tener una sesión que va a marcar mucho tu vida sobre marca personal con Laura Chica. Laura es una de las grandes expertas en marca personal, trabaja para marcas muy potentes y aparte escribe libros de éxito con la editorial Planeta, ¿vale? También vas a tener una sesión especial con Tor sobre YouTube. Vas a aprender cómo impulsar tus vídeos en YouTube, cómo conseguir llegar a más público y que esos vídeos tengan más reproducciones. Vas a tener una sesión muy importante sobre Facebook e Instagram Ads, ¿vale? Sobre cómo activar campañas para acaparar la atención del público que a ti te interesa. Y esto lo va a ofrecer Joaquín Mateo, que es un experto, es trafficker, es el experto de mi equipo que gestiona todas las campañas de publicidad en redes sociales y esto es interesantísimo para que tu proyecto tenga más impacto en un corto periodo de tiempo. Y, por último, vas a tener una clase extraordinaria sobre la exposición en redes sociales, sobre cómo exponerte, cómo sacar mayor partido a tu exposición en redes sociales con otro grande en España que es Alex Padilla, que ha trabajado llevando las redes sociales D40 principales, DTV3, ahora está en la autonómica del País Vasco, ha trabajado en Movistar Televisión y tiene unos códigos. Tiene hilo directo con Instagram, hilo directo con Facebook y tiene datos que no tenemos los demás. Así que será otra sesión extraordinaria que no te debes perder. Bueno, no sé qué te parece hasta el momento lo que tenemos preparado para estos tres próximos meses y medio que van a transformar muchas carreras musicales, pero hay más, hay todavía más, porque vas a tener tres sesiones, yo le he llamado Sesiones Galácticas, sí, no es exagerado. Sesiones Galácticas, vas a tener tres sesiones grupales en directo con tres expertos de mucho éxito, no sólo a nivel nacional en España, sino que a nivel mundial. Expertos como Juan Carlos Chávez, que ha sido hasta hace unas semanas manager personal de Alejandro Sán, que es el artista español más importante de la historia. Aparte, Juan Carlos ha sido director en España de las cadenas de radio más importantes, como 40 principales y cadenas de radio, entre otras, y evidentemente tiene un conocimiento brutal. Él se va a conectar en directo para responder a tus dudas, ¿vale? Va a ser sesiones de respuesta a tus dudas, a las dudas de todos los que accedan a esta edición de lanzamiento imparable. Por otro lado, vamos a tener otra sesión con otro galáctico que es Ricky Rivera. Ricky es uno de los grandes compositores en España, compone éxitos para Malú, para India Martínez, para otros muchos artistas. Tiene un premio Goya, ganado hace cuatro años, tres años y medio aproximadamente, a la mejor canción en una película. Y bueno, es un excelente guitarrista, excelente productor y un brillante compositor, ¿vale? Y por último vamos a tener la última sesión con Manuel Ruiz Queco. ¿Quién es Queco? Pues nada más y nada menos que un compositor productor musical, pero que con sus composiciones ha conseguido más de 30 éxitos rotundos en España, muchos números uno, pero sobre todo un número uno mundial con el ASRG de las Quechuk, que ha vendido más de 40 millones de copias en el mundo y ha sido número uno en más de 30 países. Él tiene unos códigos, él sabe componer para conectar con las personas para que la canción entre y llegue al público y seguro que te puede dar respuesta que tienen un valor incalculable. Bueno, no sé qué te parece esto, pues los tres meses y medio con sesiones en directo, todo este soporte para que tú tengas siempre una solución a tus dudas, estos grandísimos expertos sobre materias que son vitales para el desarrollo de tu crecimiento en la música y estas sesiones galácticas. Bueno, pues por si te pareciera poco, aún vas a tener o te vas a perder si no accedes a una de las últimas plazas en estas últimas horas más, porque tenemos como bonus el... un segundo... vale, la primera edición vas a tener acceso a todo el contenido de la primera edición del congreso online Vivir de la Música, que es un congreso que yo organizo y es el más... del mayor impacto a nivel mundial de habla hispana y ahí participan más de 15 expertos de primerísimo nivel que te dan códigos que a ellos les han llevado al éxito, ¿vale? Pero también te voy a dar acceso a la segunda edición de este congreso con otras 15 ponencias, con otros 15 expertos como Kiko Lureiro, guitarrista de Megadez, Sofía Eladra, artista independiente en España, ahora mismo posiblemente la más importante, Marwan, otro artista independiente, acaba de fichar por Sony, de éxito en España y así pues con 15 ponentes de primerísimo nivel y todo este contenido lo vas a tener de por vida si ahora accedes a esta edición de lanzamiento imparable. Pero hay más, o sea, aparte hay un tercer bonus, un tercer bonus que no lo he anunciado pero que te lo voy a desvelar ahora y es más acceso a una masterclass para aprender a crear vídeos rompedores con tu propio smartphone, ¿vale? Esta masterclass la ofrece a Bell Jazz que es un experto en la materia y es impresionante como tú le puedes sacar mucha más partida a tus vídeos con tu smartphone y por eso esta masterclass te espera una vez que accedas al lanzamiento imparable. Pero todavía hay más, es impresionante la edición, la quinta edición de este lanzamiento imparable como viene cargado y preparada para dártelo todo para tu transformación en la música y es la garantía. Yo no quiero que tú tengas dudas sobre si este es el programa que va o que tú necesitas en el momento en el que te encuentras. Por eso vas a tener dos tipos de garantías, garantía plus 15 días, ¿vale? Para los que paguen, hagan su acceso con el pago a plazos plus 15 días con esta garantía tú vas a tener 15 días para poder dar marcha atrás y consideras que no es el programa, que no es lo que querías y te devolveremos automáticamente el 100% de tu dinero sin ningún tipo de tapujos, ni barreras, ni preguntas absolutamente nada. Yo lo que quiero es hacer o colaborar para crear muchos casos de éxito y luego la garantía total esto es importantísimo. ¿Qué es la garantía total? Si accedes con el pago a un plazo vas a tener una garantía para tu mayor tranquilidad esta garantía se basa en lo siguiente, si después de un año implementando la estrategia al 100% con un producto óptimo en el mercado no consigues avance alguno, no consigues resultados yo te voy a devolver el 100% de tu dinero fíjate si estoy convencido de la efectividad de esta estrategia cuando el producto por supuesto es aceptado por el público que si realmente a ti te sucede que aplicando esto a lo largo de un año no obtienes avance, no obtienes resultados, yo te voy a devolver el 100% de tu dinero ¿vale? y por último por último lo más importante que quiero que veas y que quiero que seas consciente de lo que estás a punto de perderte es el temario ¿vale? por eso aquí tienes este es el programa de lanzamiento imparable estas son las sesiones yo lo divido en tres fases la fase alma perdón, en cuatro fase alma que es la primera que vamos a catar luego la captación para obtener visibilidad luego vamos ya a pensar en cómo ganar dinero cómo obtener ingresos y por último cómo atacar a grandes medios grandes compañías grandes festivales etcétera, etcétera en la fase alma vamos a tener una primera sesión ¿vale? para reforzar la mentalidad y para ver cómo optimizar el producto antes de sacarlo al mercado fase número dos la sesión número dos perdón cómo crear un concepto diferenciador cómo ofrecerte de manera diferente al mercado para ser aceptado sesión número tres claves para definir tu marca artística sesión número cuatro será una galáctica con Manuel Ruiz Queco y esas 40 millones de copias vendidas ahora ya entramos en la fase de captación y aquí vamos a tener una primera sesión con la estrategia que yo le llamo racimo de nugget cómo aumentar tus impactos de manera considerable en redes sociales luego tendremos una segunda sesión con claves para una mejor exposición en redes con Alex Padilla sesión número tres para identificar a tus fans cualificados esto es súper importante vamos a comenzar a trabajar con embudo para que con pocos seguidores tú consigas ya obtener resultados reales ¿vale? sesión número cuatro estrategia para aumentar impactos en YouTube con Thor que es todo un experto en la materia sesión número cinco estrategia para aumentar impactos en Spotify con Iván la sesión número seis estrategia de lanzamiento de single donde yo te voy a mostrar cómo hacerlo para que tus singles tengan impacto real y luego tendremos al final una sesión galáctica en este caso con Ricky Rivera compositor y productor de éxito de muchos artistas en España y en Latinoamérica luego entramos en la fase music business vamos a ir ya adentrándonos en el negocio la primera sesión será cómo crear una primera acción experiencial la segunda sesión estrategia avanzada para vender tickets esto es importantísimo te voy a enseñar a ganar dinero con estrategias en Telegram también en Whatsapp a través de Showbinar y a través de campañas del 75 ya entenderás esto si te adentras en lanzamiento imparable otra sesión donde vas a aprender a vender en el escenario y multiplicar tus eventos en tus ingresos en eventos en vivo ¿vale? con una serie de técnicas que funcionan y luego vamos a tener una extraordinaria sesión galáctica con el que ha sido manager de Alejandro San Juan Carlos Chávez y luego entramos ya en la fase de los medios y de las grandes compañías y vamos a tener una sesión donde vas a aprender cómo presentarte a los medios de qué manera cuándo es el momento y cuál es el formato ideal y qué debe tener ese formato ese documento que tú le presentes a el AR de una compañía el programador de una cadena de radio o de un festival para tener muchas más opciones ¿vale? bueno pues estas serán las sesiones estos son los tres meses y medio que van a transformar muchas carreras musicales que ya han dado el paso para adentrarse en lanzamiento imparable estamos en las últimas horas posiblemente ya mañana sea tarde y posiblemente adoptes un camino que no te lleve a ninguna parte porque ya lo has venido probando esto ha cambiado mucho y la industria tradicional solo funciona para las grandes compañías a partir de aquí hay un nuevo océano de oportunidades pero tienes que conocer cómo hacerlo tienes que conocer la hoja de ruta y qué técnicas y estrategias aplicar para que tu proyecto musical llegue a conquistar a un mayor número de personas yo estaré encantadísimo de ayudarte y estoy realmente entusiasmado para comenzar y ponerme en marcha con todo ese nuevo grupo de imparables a partir del 4 de noviembre te espero